buenas tardes buenas tardes miras y tal saludos saludos buenas tardes tengan todos ustedes que dios los bendiga aquí en esta ocasión aquí nos encontramos aquí en ciudad juárez chihuahua méxico y aquí estamos en la calle la 16 de septiembre calle 16 de septiembre hoy jueves 31 de octubre del año 2024 y son las 5 18 de la tarde 5 18 ahí por ahí está el túnel el túnel que donde vienen los carros abajo este viene siendo avenida 16 de septiembre ese túnel donde vienen los carros vamos a darle poquita vuelta aquí mire a ver qué movimiento hay para que miren aquí la 16 de septiembre topa con la con la melchoro campo y la melchoro campo para que vean dónde nos encontramos nomás que no le que no le digan que no le cuenten y aquí lo miramos aquí con el camarada aquí con su camarada el toto segura vídeos mire nomás aquí topa con la melchoro campo mire hasta para que hasta la melchoro campo mire mucho movimiento mucho tráfico porque la gente está pidiendo él el muerto entonces además para que miren vayan y digan en querer más acá el famoso apoyo por aquí mire 12 piezas 99 4 piezas 12 piezas y de 12 piezas 22 días 2 salsas y cebolla 229 4 tortillas salsa y cebolla pero 4 piezas 99 somos más que pollo ahí está para que miren y aquí está la melchoro campo mire aquí y vamos arrimándonos al centro para ver qué movimiento hay para que miren cómo está el movimiento aquí en en ciudad para chihuahua méxico está tremendo esto mucho mucho movimiento yo no sabía qué pedir más aquí el 31 o sea se poseen en el muerto así como como en eeuu geeis como en eeuu eeuu al que lo piden hoy hoy el hoy el 31 de octubre pues ahí están los carros que vienen de la 16 de septiembre mini avenida de 17 septiembre Bueno, seguimos nuestro camino mi recita Vamos a ver que Que movimiento hay por acá Y saludos ahí a toda la gente bonita Que se empiece a conectar Si hay uno, que bueno Si hay dos, que bueno, si hay tres Que bueno, si hay cuatro, que bueno Si hay siete, que bueno Si hay ocho, diez, nueve, quince Si no hay ninguno, es la misma Yo voy a trabajar igual Si no tengo ni siquiera ningún conectado Yo voy a seguir trabajando igual Eso no es problema No es impedimento Entonces, pues vamos a darle Esto se va a Juárez Chihuahua, México Un tour aquí por Por lo que es aquí la zona centro Aquí de avenida Dieciséis de septiembre, eh Esto se va a Juárez Chihuahua y aquí vamos sobre la avenida Dieciséis de septiembre Para que miren todo Todo el movimiento Que se está llevando a cabo Estoy viendo para donde dale Para donde grabo Para donde no grabo Pero ahí vamos, ahí vamos Y ahí está la iglesia Ahí por ahí está la iglesia Que viene siendo la catedral De la Virgen de Guadalupe Que la veneran el El doce de diciembre Saluditos, mi Rosita Imágenes totalmente en vivo Y en directo Acá desde Ciudad Juárez, eh Y acá su Pues acá su 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 afriteón Va a ser acá un servidor Acá su compa El Toto Segura Que les va a estar Narrando Describiendo El video, eh Entonces, es decir Vamos a ver Que movimiento hay Acá que la gente Pide el triqui tri Pide el muertito Y este día Yo no sabía El año pasado Nos tocó por allá en México Allá andábamos en Los Aro Jerez, Zacatecas Y andábamos en En Jerez El primero De noviembre Andaba en Los Aro Grabé en Los Aro Me acuerdo muy bien Y luego ya el El 31 Grabamos ahí Bueno, el primero de noviembre En Los Aro, Jerez, Zacatecas Y el El dos de noviembre Grabamos en Jerez Allí en el jardín El primero de noviembre En Los Aro, Jerez, Zacatecas Y el segundo de noviembre En Jerez, Zacatecas Y ahora pues nos tocó acá A Ciudad Juárez Chihuahua, México Ahí está Saludos ¿Cuándo o qué? Ahí estamos, papá Un saludo, papá ¿Para quién o qué? Saludos para la familia Reyes Ahí estamos y ¿Están pidiendo el muertito o qué? ¿Eh? ¿Pidiendo el muertito? Sí, murió mi hermanito Y este Ahí nos vemos Órale, pues No, ya está, carnal Lo amo y lo quiero mucho A mi hermanito Y ahí estamos, papá ¿Cuál colonia? ¿Dónde vive Juárez? ¿Cuál colonia? En la frentita en Madero ¿Francisco y Madero? En Chavarría La Chavarría Órale, pues, carnal De parte de quién? Hugo Reyes Hugo Reyes Ahí está, carnal ¿De aquí nativo de Ciudad Juárez? Sí, mamá Órale, o desciende De algún otro estado De la república No, no, no De aquí en Juárez 100% Juárez Eso es todo Nada más de Juárez Nada más de Juárez Y mi mamá Pues hace cuenta Que sufre Porque Y mi papá Hace cuenta Que falleció Hace Seis años Y mi mamá También sufre Porque Por ese jade Pero ahí estamos Y Pues tenemos que Estar al 100% No, no Hay que estar al 100% Hay que echarle ganas Para adelante Hay que nunca rajar Hay que darnos Nunca hay que darnos Por vencido Hay que ir para adelante Órale, carnal Ahí estamos, pues, eh El Toto seguro Ahí mira los videos, eh Mire Mire, pues, aquí está una Un caos Aquí Aquí lo que es aquí Zona Centro, mire Un saludo, carnal A ver Un saludo ¿Dónde? Hola Saludos, ¿pa' dónde? A la raza ¿Para toda la raza? ¿Cuál colonia? ¿De dónde son ustedes? De la 10 ¿La cuál? De la 7 ¿De la 7? Ándale, pues ¿El saludo a quién? ¿A su papá? ¿A su mamá? ¿O a quién? ¿O a sus abuelitos? A su hermana Dinelli A su hermana Dinelli Ándale, pues, ya está, eh Ahí está, pues ¿Usted a quién? A mi papá ¿A su papá? ¿Cómo se llama su papá? Rubén ¿Noel? Ándale, pues, un saludo A su papá Noel ¿Cuál colonia? Rubén ¿Rubén? ¿Cuál colonia? ¿Rubén? ¿Cuál? ¿En cuál colonia? ¿La 7? ¿La 7? ¿La colonia 7? Órale, pues Órale, pues Ahí está La colonia 7 Aquí un saludo Para su papá Rubén Dice la niña Aquí ya ve Cuando yo ande Grabando por allí No se No se No se intermide Arrímese Y Mande sus saluditos Con mucho cariño, eh Aquí tenemos tiempo Para eso estamos Para Para Pues para que mande la salud La gente Yo sé Es mi intención Grabar las costumbres Las tradiciones Nuestras raíces Así se llama mi canal Eso se trata De costumbres Y tradiciones Las raíces De nuestro De nuestro México querido, eh Entonces esto es Esto es México Señores Mire nomás Que bonito Mire que bonito Es lo bonito Que bonitos Son nuestras costumbres Y nuestras tradiciones Entonces Mire Saludos Ahí pa' Jaime García Rodríguez Saludos Mi toto Eso es todo Ahí está uno Por ahí Ya reportándose Ahí Nuestro camarada Aquí De Ciudad Juárez Chihuahua Jaime García Rodríguez Gracias Mire nomás Que hay un caos Por aquí En lo que es En el centro Aquí en En Ciudad Juárez Un caos tremendo Mire mucha gente Hasta están haciendo Fila, cola Para Para que les den Los dulces Y ahí traemos Imágenes Totalmente En vivo Y en directo Para que Saludos Ahí está la gente Mire Mucha gente Adiós Ahí está Que no le digan Que no le cuenten Diga Acá lo miramos Acá con el El Toto Segura Videos El number one El de los videos Más perrones Miren Que caos Mire Esto es un Tota la gente Donde Donde salieron O que Salió De De ultratumba De ultratumba Ok Pasamos Ok Pasamos Ok Pasamos ¿Qué pasó? Y ahí vamos al pasito Mira el pasito Grabando las mejores imágenes Se trata de grabar Se trata de grabar Para que salga todo bien Que no salga El video movido Ay wey Valiendo más Con permiso Y de aquí a aquí Por aquí está una línea Y yo creo que por ahí le están dando Por ahí dulces o algo Y ahí está la línea Miren Cabrón nos está fallando Nos está fallando la internet Que está pasando Vamos a ver si se reconecta No debería de De fallarnos la internet Bueno vamos a darle vuelta Pues ahí seguimos grabando Seguimos grabando De todos modos estamos grabando No sé que nos está fallando Ah pues es que Sabe que pasa Que está saturado Pues ahí está De todos modos seguimos grabando Estamos grabando acá Para el YouTube y para el Tic Tac No hay problema No no es la cava del mundo No es la cava del mundo Pero si miro que nos está Que nos está fallando La La internet Y de acá por acá Están unos Diabólicos Acá por acá La familia esa que Que mata a humanos Ya le hice el celular Al de Facebook que está grabando en vivo Ya le hice reset A ver si agarra bien la internet otra vez Pero la mejor Está saturado De tanta gente Que está grabando Mira vamos a darle vuelta A poquito aquí Un 360 Para que miren Cómo está el movimiento Por aquí Que no le digan Que no le cuenten Para que miren toda la gente Todo el movimiento Que aire El centro aire Pero lo que no entiendo Pero si Pues es que Como estamos en la frontera Y Y agarraron la costumbre De Estados Unidos Porque Debería de ser El El primero de noviembre No 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 el Cuando se pide el muertito El primero de noviembre No el 31 El 31 Es en Estados Unidos Pero bueno Es ciudad fronteriza Y a lo mejor también Por eso no entiende uno Ahorita vamos a tratar De reconectarnos Acá El primero de noviembre El primero de noviembre ¡Ay! El primero de noviembre Quiero salir La tele ¿Qué? 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 Gracias. 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 ahí está como está como es que están repartiendo los a los dulcecitos mire ya vamos a sacar a la gente mire a ver qué gente anda por ahí 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 y y y y y y y Pues así se está celebrando El Día del Muertito aquí Hoy aquí en Ciudad Juárez Chihuahua Aquí en la zona centro Aquí en la avenida 16 de septiembre Para que miren Miren cómo está el movimiento por ahí Miren, así, así está el movimiento Aquí en la avenida 16 de septiembre Ahí está la cola Y para que les den los dulcitos Ahí les dan dos, tres dulcecitos Ahí están Les dan dos, tres dulcecitos a la gente Ya tal parece que ya agarró Ahora sí ya vi en la internet Es que la mejor se satura de tanto De tanta gente que se mete Se satura la internet Ahí está, miren Eso es todo Ahí estamos, ahí estamos Ahí saludos Ahí para Jaime Rodríguez otra vez Ahí del Parque Central Ahí el que Ahí el que renta los botes, las lanchitas Ahí para que vaya al Parque Central Ahí a rentar los botes, las lanchitas Saludos, saludos Ahí es Jaime Rodríguez Ya otra vez nos metimos Es que nos falló la internet Como que se andaba yendo la señal No sé si está saturado por tanta gente Que está a lo mejor grabando Miren Adiós, saludos, saludos Ahí está la raza, miren ¿Qué? Un saludo, ponde Saludos, ponde ¿Cuál colonia? ¿De dónde? ¿Cuál colonia son? Ahí está la policía Dice, acá un judicial Estatal La calavera Ahí por ahí, miren Ahí está, eh Ahora le puede dar, ahí está Y ya como se mira Va a ver película, miren Al ratito, eh Van a poner una película ahí La película de Coco La segunda parte Saludos, miren Ahí están los niños, miren Quieren salir, hola Dale, ahí está Ya, ya está Ahí está, miren Ahí está, miren Aquí la gente Sale, hola, miren Solo van saliendo, eh Bueno, seguimos, seguimos Vamos a A movernos Del lugar De sitio Ahí estábamos grabando La gente A ver A ver qué gente Qué gente andaba por ahí Entonces seguimos grabando Nosotros Acá las mejores imágenes Seguimos, seguimos grabando Vamos a darle Vamos a darle para acá Ahora Vamos a ver qué hay acá Para lo que es acá Viene siendo Oeste Oeste De Ciudad Juárez Chihuahua Y saluditos Para toda la gente bonita Toda la gente bonita Que nos mira De cualquier parte De la República Mexicana Pues feliz día Feliz día Del Del muertito Les deseamos Acá El equipo Del Toto Segura Videos Ahí para todo el mundo Feliz día Del muertito Y dice Por ahí me salió Un vato Un muchacho De ahí De la Asunción Paraguay Asunción Paraguay Un saludo ahí Para la gente De Asunción Paraguay Que dice que hasta allá Hasta allá nos miran Por allá En la Asunción Paraguay La Asunción Y del país De Paraguay Entonces Ahí vamos Ahí vamos Ahí estamos grabando Sin miedo Sin miedo Al éxito Uno Dos Ahí vamos Miren Mucho movimiento Y luego por allá Va el tren también Y la bestia Va cruzando el tren Por allá Mucho movimiento Mucho Vamos a darle vuelta Aquí para que miren Un poquito Para que miren Así El movimiento Que hay Miren Ahí así Ahí está Oh si hay A todo un niño Con la caja Miren Aquí miren Ahí está Como está Jajajaja Está Y nomás Si allá venían O sea Allá donde está La iglesia Donde está La iglesia Allá Católica De la Virgen De Guadalupe Miren Ándale Allá venimos Entonces Pues seguimos Seguimos grabando Mi racita A ver Qué Qué movimiento Hay Mucha Mucha gente Yo desconocía Que Que aquí en Ciudad Juárez Chihuahua Pedían el El muertito Aquí el 31 No sabía eso Otro dato Muy Muy importante Que me sorprende Me sorprende Entonces Ahí vamos Aquí también Están esperando Que les van a dar El El muertito Miren Miren Ahí están Miren Están esperando Que Ahorita les van a dar El muertito Miren Aquí en En farmacia Farma Farma Qué Farmadura Formal Livio Formalivio Sí Se llama Formalivio Ahí está Pero es como Una farmacia Y ahorita les van a dar Yo creo también Dulcecitos Pero están haciendo línea Yo que les dijeron Ahorita les vamos a dar Dulcecitos Y ahí están haciendo línea Ahí vamos a sacar Aquí a la gente Para que miren No tengo mi canal En YouTube El Toto Segura Videos El Toto No más que ya El Toto Segura Videos En el Facebook Estoy en vivo Entonces Seguimos grabando Para que miren La gente La gente Que hay Ahí está La gente Ahí Pidiendo El El Muertito Miren La gente Los muchachos Con los Con los Disfraces Y ahí los papás También cuidando A la gente Cuidando a la gente Ahí para Los papás Cuidando a sus niños Para que les den Por ahí Su Dulcecito Miren Y aquí estamos Aquí en lo que es La Centro Comercial Juárez Muchos Cuantos no conocen Aquí el Centro Comercial Juárez Está totalmente Un caos Está llenísimo Está la cola Hasta donde Miren Para que miren El movimiento Vamos a darle vueltas Un poquito Ahí vamos Vamos a darle vuelta Vamos a seguirle dando Acá a ver Cómo Se mira el movimiento Acá para Avenida Avenida Juárez Y miren Que están arreglando Aquí la calle La avenida 16 de septiembre Saludos Saludos carnal Saludos Saludos Miren 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 Que están arreglando Aquí Otra vez Avenida 16 de septiembre Están poniendo luces Miren Esas luces No estaban O si estaban Creo que no las había visto Esos postes Pero si Para mi Mi punto de vista Si estuvo muy bien Que Que hayan quitado Aquí los puestos Aquí Porque ya no dejaban Que no se miraba Pues la iglesia No se miraban Los puestos De los lados Ya era totalmente No se miraba Pues aquí La calle O sea La calle Aquí del centro Y más a Si es la que va Para la iglesia Pues debe de estar así A libre Que no haya puestos Porque No deja ver Los negocios Que están a los lados Y no deja ver Principalmente Pues la iglesia La iglesia católica Que es lo que nos representa Yo creo que en cada Rancho En cada comunidad En cada pueblo Lo que nos representa Esa Es la iglesia Nuestra iglesia Católica ¿Verdad? Que veneramos Algún santito Por ahí Alguna virgen Y eso es lo que nos representa Mira Ahí está todo el movimiento Mire Cuando amanece Se le llama La aurora Y cuando va a oscurecer Se llama ocaso Entonces por allá Ya viene aproximándose El ocaso Cuando Cuando se mete Cuando se mete el sol Mire Y acá por acá Está Está la avenida Juárez Mire Acá está Donde está El puente internacional Paso del norte Mire Entonces Saludos A la gente bonita Mire nomás Ahí vamos Ahí vamos Ahí está la gente Mire Ponle Otro Pidiendo Pidiendo El 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 Muertito La gente Bien contenta Vamos a darle Acá Para Para este lado Acá En avenida Juárez Se mira Más Alón Como que Aquí En la 16 De septiembre Es donde está El movimiento Vamos A la 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 Si tal Parece Que Ya No Nos Está Vayando La La Internet Ya No Está Funcionando Bien Aquí Vamos A seguir Seguimos Grabando Viene La Quinceñera Mire Hola La Madrina Que Será Ahí Está Para Que Mire Hay Toda La Gente Aquí Mucho Movimiento Aquí En Lo Que Es En La Zona En La Zona Centro Mire Para Que Miren Farma 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 Alivio Se llama Farma Alivio La farmacia Es a donde Van a Dar Ahorita Mire Farma Alivio E Ahí Ahí Está La Michoacana Paletas Nieves Ahí Está Telcel Ahí Está Lentes Completos Opti Max Ahí Está Cerrita Local Informes Ahí Están Los Lentes Ahí Está Taquería Taquería Y Más No Pues Aquí 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 En El En En El Centro Aquí Está El Movimiento Pero Ahí Estamos Grabando Sin 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 Miedo Al Éxito Ahí Ahí Está Ahí Tu Celular A Crédito Luego Aquí Artesanía Artesanía No Tenemos Derechos De Autor Por Si Nos Sale Por Si Nos Sale La Canción No Tenemos Derechos De Autor Si Nos Lees La Canción De Michael Jackson Si Como Que El Movimiento Está Por Aquí Ánde Ánde Ándele Ándele Ya van a empezar A dar Aquí A ver Con permiso Fórmese 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 Miren Miren Están Para que Vean Farm Farmalivio Están Dando Como Bolo Un Bolo Ahí Si Está Toda Madre No Ahí Si Está Toda Madre Salud 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 Ahí Está Ahí Está Le están Dando Ahí Farmalivio Es Es Bolito Si Si Vale La Pena Vale La Pena Vale La Pena Porque Le Están Dando Como Un Bolo Segura Videos Segura Videos Con Razón Estaban Esperando Estaban Esperando Al Bolo Es Que Aquí Es Bolo No Es Un Dulce Ni Dos Ni Tres Es Un Bolo No Trae Celular No Para que le saque Una foto En un papelito Anótele En un papelito Agárrese Un papelito Por ahí Si He grabado Muchos Videos De aquí De Juárez Si Y De acá Traigo Un Marcador Pongas En ese Mele Ah pues Que Chido Eh Si Es Que Juntan A la Cancilla Para Ya Saben Aquí Para el De El Muertito Que Tienen Que Tienen Que Dar Buen Bolo Mire Mire Que Toda Madre Así Se Van Los Se Van Los Niños Bien Contentos Mire Con Su Bolo Mire De A Los niños bien contentos con su bolo Ahí está mi receta, seguimos grabando porque no los queremos aburrir con lo mismo Seguimos grabando, seguimos grabando Entonces seguimos Ahí vamos, ahí vamos Porque estamos a Que no se metan, que no se metan Mire la línea Centro Comercial Juárez Y vamos a darle aquí por Centro Comercial Juárez Para grabar a la gente A ver quien anda ahí por ahí pidiendo Pidiendo el bolo Mire Ah pues dan ahí buena En forma Formalivio Formalivio Ah wey mire Mire hasta donde está la Donde está la línea mire Queremos Halloween Queremos Halloween Queremos Halloween Mire nomás Cómo está la línea mire Está todo aquí Centro Comercial aquí Juárez mire Está toda Toda la línea mire Miren Miren nomás para que vean cómo se pone aquí Ciudad Juárez Pásale que no pasa Ahí está Seguimos Hay que me abran Hay que me abran línea a estos Jajajaja Miriam hasta donde está la línea Ay con permiso mire Ahí vamos Ahí vamos Seguimos 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 grabando Miren Ahí está la gente que no quiere salir Jajajaja No Ahí está la línea de la gente Agarrando línea ahí Para Para pedir El Pues el muertito Pero sí Están agarrando línea Porque es bolo Es bolo No es un dulce Ni dos Ni tres Son muchos Es un bolazo Miren Ahí vamos Saludos Hay con permiso Con permiso Disculpe Es que está la línea de este lado Pero bueno Para sacar a la gente Para sacar a la A la gente Miren Pásale Pásale Miren Miren Adiós Adiós Hasta donde está la línea Mire Queremos Jórmense 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 Miren Y ya llegamos aquí A la Vicente Guerrero Ahí está toda la cola Todo lo que es el centro comercial Juárez Ahí está la línea Para pedir el El Triqui Tri Ahí está el movimiento Todo lo que es para cruzar El centro comercial Juárez Y de todo Está la cola hasta acá Para pedir el El Triqui Tri Ahí el muertito Pues ahí en Farmalivio Farmalivio Y aquí esta calle está cerrada ya Porque acuérdense que van a Van a hacer el puente El puente ahí que topa Que va Vicente Guerrero Y Vicente Guerrero y Y Francisco Villa Ahí donde se hace el caos en la Francisco Villa Donde cruzan las vías del tren Y ya ve que se hace el caos Que ahí tiene que pararse uno Como unos cuadros Adiós Se hace la línea Ya ve que Para cruzar el puente Que dura 45 minutos Una hora ahí Para cruzar Como ve Entonces Es una cola tremenda Seguimos Seguimos grabando Mi ratita Esto es Se llama Bernardo ¿Cómo se llama esta calle? ¿Cómo me dijeron? Mire Vamos a ver Vamos a ver Ya para acá se mira Se mira más calmado Mire Mire hay mucho puesto Aquí también Aquí Como en medio Aguas que le pegas Silvia Hombre Ay perdón ¿Qué trae Silvia? ¿O qué hombre? Le pegó La señora Órale Ya está Ahí está Ahí están pidiendo El muertito Mire Salud Ponte Desde Juárez Eso es todo Carna ¿Qué trae Silvia? ¿De cuál colonia? Altavista Altavista Eso es todo Salud ¿Para quién? Para todo el mundo Todo el mundo De Juárez Altavista Guarito Representando Juárez Eso es todo Carna Desde el paso ¿Es eso? Eso es todo El todo Segura videos El todo Segura videos Segura videos En Facebook Estoy en vivo Ahora le puedes Carna Ya está Asustaban las muchachas Ha Ha Ahí no más Están las juarenses Que sabe Que no hay muchachos Bonitos Aquí en Juárez Ir y no más Puros cuerdos Mire Mire Raquel Román Hurtado Dice Hola amigo Toto, buenas tardes Ay, saludos para mi otra amiga Ya no alcancé a leer el mensaje A ver, no, sí lo leo Sara Contreras Rodríguez Hola, buenas tardes Toto Sara Contreras Rodríguez Ese es mi barrio de allí, era yo De Altavista, órale Y Raquel Romano Hurtado Hola amigo Toto, buenas tardes Ahí está él, ahí está la gente Oiga, pues acá están pidiendo el muertito Yo desconocía también de eso Como le digo, a mí no me hubiera tocado A mí no me hubiera tocado el muertito El año pasado El primero de noviembre estaban los árboles Jerez Zacatecas ahí grabando Y el 2 de noviembre andaba en Jerez En Jerez Zacatecas Y ahora me tocó, pues aquí, mire Aquí nos tocó una Nos tocó grabar aquí en Eso es todo, nos tocó grabar aquí En Ciudad Juárez, Chihuahua Entonces ahí están los videos Ahí están los videos, aproveche Porque pues no nos toca No nos toca todo No sabemos ni yo sé Dónde me va a tocar Mire, ahí está el movimiento Adiós, adiós Feliz Día del Muertito Ahí está el movimiento Mucho movimiento aquí en Aquí en Ciudad Juárez Chihuahua México Y aquí estamos en la Vicente Guerrero Mire, la Vicente Guerrero Ahí está el movimiento La gente pidiendo su Fíjese Sara Contra Rodríguez En mis tiempos Cuando vivía yo en Juárez No se usaba Eso me acuerdo que mi tía Me llevaba al paso A pedir dulces Porque en Juárez No se usaba eso Órale No, pues yo estoy sorprendido Porque aquí están Están pidiendo pues el 31 Y no debería de ser Aquí debería de ser Que piden el Muertito O sea, ya ve el Muertito Se pide el primero de noviembre El 2 de noviembre No el 31 Acá en México Pues, pero no Pues yo creo que Porque es frontera Por eso le copiaron A Estados Unidos O sea, piden el 31 Que yo no Yo les digo Que yo no sabía Yo desconocía Primera vez que me toca El Muertito Aquí en Ciudad Juárez Chihuahua México Mire, y ahí está El Centro Comercial Juárez Mire Ahí está el Centro Comercial Juárez Nomás que ya no se alcanzan A ver las letras Pero así está El movimiento Mire, por acá está Esta es la Vicente Guerrero La calle Vicente Guerrero Mire Y ahí está Ahí está la iglesita Mire Ahí está la iglesita De la Virgen de Guadalupe La Catedral Acá sabe qué movimiento Ay, mire Ya nos están asustando El Chambuco Acá por acá Mire Dice Sara Contreras Rodríguez Sí, así es Porque es la frontera ¿Sí? Allá está por allá Un demonio Allá asustando a los niños Y tenemos imágenes Totalmente En vivo Y en directo Acá desde Ciudad Ciudad Juárez Chihuahua México Y ahí está el movimiento Aquí de De la Vicente Guerrero Esta calle está cerrada Porque acuérdense Que van a hacer El puente Que tienen un problema Allí en la Francisco Villa Y en la Vicente Guerrero Donde pasa el tren Porque Porque Dura 45 minutos Una hora Allí para El tren Y no pasa el tráfico Saludos Saludos ¿Eh? Mire nomás Bueno, vamos a darle aquí En la En la En la plaza Plaza Centro Comercial Juárez Centro Comercial Juárez Saludos Saludos Altavista Altavista Dice acá mi compa Puro altavista Ahí seguimos Seguimos grabando Mire Totalmente en vivo Diría Indirecto Imágenes así Para Que las disfruten La comodidad de su casa Ahí con el Chromecast Ahí que Lo conecta a su televisor Saludos ¿Dónde? Ah, el Toto segura videos El otra vez lo busqué Pero no me acuerdo Oh, ándale Ahí está Ah, sí, sí me acuerdo Ya me acordé Y ustedes Mire ¿Cómo se llama? Dice el patrón Sí Sí lo subí Sí, sí Mire, ahí está Mire, ahí está Ahí está Para que se vengan Aquí elegante Mire Aquí elegante Aquí a comprar Aquí sus mejores Artículos Aquí elegante Aquí en Centro Comercial Juárez Mire Sara Contra Rodríguez Compartido Mire Salud pues ¿Para dónde? El del muertito ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para todas partes Para todas partes ¿Para cuál colonia? Dijimos Altamirano Altamirano Ah, salud Para la colonia Ándale Salud para la colonia Altamirano La Nueva Galeana Mire Aquí Ahí está la gente Mire el movimiento Que hay En Centro Comercial Juárez Pero sí El Toto Segura Videos Ahí en Facebook En el YouTube En el Tic Tac Pero en vivo Ahorita estoy en Facebook En vivo Ahí está pues Entonces ahí está el movimiento Nomás que ya se me borró No Ya no tuve chance de apuntarme Pero mira El Toto Segura Videos Áhrale pues Seguimos Seguimos grabando Ahí para que miren la Para que miren la línea No sé si se me pasó aquí Por aquí Un saludo A ver Sara Contrero Dile que aquí tienes Una seguidora Que vivía en Altavista Ahí junto a la escuela secundaria Órale Ahí está O creo que seguimos Seguimos No pues sí Aquí como en los centros comerciales Como que miro que la La gente No pues da Ya se preparan Ya se preparan Con muchos dulces Para Para darle a los niños O sea Junta su buena Alcancía Su buen bolo Para Para darle a los niños Ahí me miro Que la farmacia Farmalivio Está dando bolos No está dando Un dulce Dos, tres Está dando Bolos Pero ahí está El movimiento Aquí en 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 Ciudad Juárez Chihuahua, México Nomás que la La cola está del otro lado Ya grabamos Ya grabamos ahí Y ya me vine Grabando a la gente Y hoy voy de regreso Porque como que Como que el movimiento Está acá Acá en la 16 de septiembre Acá en la avenida 16 de septiembre Entonces iré aquí Vamos a brincarnos Acá para el otro lado Y le vamos a brincarnos Aquí para el otro lado Con permiso Vamos a brincarnos Acá para el otro lado Para poder agarrar Acá la gente Y luego todo Todo el día También ha sido un caos Para cruzar la línea Para cruzar la frontera Yo creo que muchos Se cruzan para los Estados Unidos También para pedir El muertito O yo no sé Pero Todos los puentes Están saturados Para cruzar La frontera De Ciudad Juárez Al paso Texas Todos los puentes El de Santa Teresa El paso El puente internacional El paso norte El puente Zaragoza El puente Córdoba Todos los puentes El puente Guadalupe Tornillo Allá Allá por Favents El puente Stanton Mire nomás Mire Acá están los bolos buenos Mire Ya están dando papitas Acá mire Unas papitas Allí en el Que viene siendo El farmalivio Mire Farmalivio 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 Mire Es como una farmacia Pero están dando Muy 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 buen bolo Mire Ahí está la gente Ahí está la gente Si de Sara Contreras Rodríguez Yo Hubiera Cerrado Temprano Yo hubiera Cerrado temprano Mire Pues ahí está El movimiento No es un caos Mire 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 nomás Esto es avenida Aquí Avenida 16 de septiembre Mire Para que vea el gentío Que hay El momento Saludos Saludos Ahí está Mire Mire nomás El movimiento Que hay Esto aquí En la avenida Esto aquí Venida 16 de septiembre Mire Y salud Ahí para toda la gente Bonita Que nos mira De Ciudad Juárez Ahí les encargo Que tiren paro Que se suscriban A A mi canal Mire Y la gente Ya limpio Aquí No había paso No había paso Porque apenas Pegaron las piedras Aquí Y la gente Ya Ya brincó La acera Ya Le va Leo Melgas Mire Estaba cerrado Todo esto Aquí Porque están Poniendo el piso Y ya Les valió Madre Pues bueno Ahí está El movimiento Mire Sara Contreras Rodríguez Y tú No te disfrazaste No pues ya Estoy disfrazado No No Yo no me disfrazé No Aquí andamos grabando Aquí a la A la gente Mire El Toto segura videos El Toto segura videos Grabo muchos videos De Juárez Eh Ándale Ahí están las muchachas Mire Vestidas de Cochinitas O de conejitos O que era No 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 Supe Mire Este disfraz Mire Acá Esta muchachona Aire O señor Aire Ahí está Para que miren El movimiento Aguas que nos pegan La gripa Mire Ahí está El movimiento Mire La gente Que está formada Ahí Para pedir El El Mujerito Miren Ahí nomás Para que miren El El movimiento Perdón Pásale 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 La gripa ¿Si es en serio? Jajaja 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 ¿A quién? Ahí van las conejitas. Ahí van las conejitas. Bueno, vamos a movernos para otro lado. No queremos estar en el mismo lado para no aburrirlos con lo mismo. Vamos a movernos del lugar. Dice Sara Contreras Rodríguez, como yo ya nací con el disfraz puesto. Creo que seguimos, seguimos, mire. Acá ya por acá ya se hizo otra línea también muy grande, mire. No sé a dónde va esta línea. Vamos a seguirla. Mire. No más que la agarramos al revés, pero vamos a darle vuelta, mire. Y de acá por acá ya está otra línea también. Vamos a ver acá dónde nos avienta. Acá está la fila, fórmense. Díganle, díganle, porque se les adelantan. Acá traen un encostalado por acá, mire. Ya está. Eso les va a pasar a los reporteros. Ay, ya me voy, ya mejor. ¿Qué pedo, qué pedo aquí? Sara Contreras Rodríguez dice, ojalá que no haya disturbios. Mira, aquí se ve, mira, que está buena la cosa, mire. Mira, mira, que está buena la cosa, mire. ¿Se va a pasar? Es una ventana, sí. Sí, pero tú va a andar. Ayé, con los dos. Sí, venga la interna. No, 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 no. Ay, pará, pará. Por favor, arriba. A ver. Pistosa. ¡Papá! 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 Pues ahí está mi receta, las costumbres y tradiciones, cuidado Toto no te vayas a ver pleitos y te toque un golpe mejor, retírate de ahí No, no, ya cuando veamos peligros, sí, si nos retiramos, no, ahorita todo está bien, está normal, está pacífico Ya, ya acabaron con todo, mire aquí de volada en un 2x3 Aquí en Telcel, me imagino que son los de Telcel, no, acá mire Cuidado Toto, no te vayas, no voy a ver pleitos y te toque un golpe, mejor retírate, ay cabrón Un saludo Ponde, saludos Un saludo para la gente de la feria ¿De la gente de la qué? De la feria De la feria ¡Eso! Órale pues, ¿y qué llevan ahí o qué, qué, qué es lo que llevan ahí? ¡A un señor! Vamos cabrón, ahí llevan por ahí un encostalado, mire Pues ahí está el movimiento aquí en la avenida 16 de septiembre, no tenemos derechos de autor de la canción para que no nos restringan el video Miren, ahí está, ahí está andando también ahí dulcecito Ahí está, ahí está, ahí está andando, ahí está la cola, ahí está andando, ahí está la cola, pero ahí está andando, bolito ahí para toda la gente Se alcanza, se alcanza, ahí paventar para arriba Aquí ya vamos a acabar de grabar para YouTube y Tic Tac, estamos grabando también Entonces el video tiene que durar nada más a 59 minutos porque si me paso de la hora ya no lo puedo meter al Tic Tac Entonces ahorita voy a parar el video acá en YouTube, está Tic Tac Ahí le hacen like al video, lo comparten, suscriben a mi canal y apretan a la campanita Para que les llegue la notificación de un nuevo video, ya se ha grabado en vivo Y tienen paro mi racita, ahí me recomiendan con la raza Tienen la raza ahí, el Toto Segura es el number one El de los videos más perrones Y aquí este negocio, ¿cómo se llama? Dulcería Dulces Típicos Mexicanos Vamos a darle promoción aquí a esta dulcería Para que sigan vendiendo Mire, Dulcería La Mera Mera, 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 Dulcería Mera Ahí está, dulces típicos mexicanos, Dulcería Mera Entonces, voy a parar el video acá para YouTube y Tic Tac Porque si no, si me paso de la hora ya no lo puedo meter al Tic Tac Y lo vamos a hacer otro, ¿eh? Sale pues mi recita